Mierda Vale, me acabo de dar cuenta Que otra vez Estaba muteado otra vez Porque tenía muteado el micro aquí Me cago en la leche Pues a ver, voy a ir un poco para atrás Voy simplemente pues a explicar Que... Es que siempre tengo que estar más atento a lo del mute Porque si no la lío y hago unas previas en mute excepcionales Pues nada, estaba explicando eso Que estamos aquí para vivir Voy a quedarme con el minuto para recortar el vídeo hasta aquí Así que muchas gracias por estar ahí Al otro lado, por haber... Por estar aquí en otra jornada de NBA All Time Donde hemos estado pues muteados Hasta este momento en directo Voy a poner aquí la cam Nada, muchas gracias a los que estáis ahí Espero... Ahora creo que se me está viendo bien ya, efectivamente No sé si lo muteé yo sin querer el micro aquí Pero bueno Y nada, eso, muchas gracias por estar ahí al otro lado de este directo En el que vamos a vivir unos auténticos partidazos Gracias por estar ahí Le podéis dar al follow aquí en Twitch También al canal de YouTube Para poder ver los partidos en diferido También en Instagram Para poder ver... Aquí mira, voy a poner el de comenzamos Para que se vea ya la imagen que tenemos de Bill Russell Preparada Para este especial Y nada, y también seguir las redes sociales En Twitter, en Instagram Pues para estar atentos de cuándo van a ser los directos De quién juega Y de cómo podéis seguir Todo este campeonato de NBA All Time El club de las camisetas retiradas El club del baloncesto clásico Donde estamos intentando Pues descubrir... Volver a ver a los mejores jugadores Todos al mismo tiempo sobre la cancha Así que bueno Vamos con la previa Que estaba haciendo en mute Excepcional Con mis fantásticas previas en mute Así que... Vamos a ir ya donde estaba Estaba en el cuadro Y estaba comentando eso Que hoy vamos a ver el segundo partido Entre Chicago y Miami Donde el equipo de Chicago Que ya ha perdido el factor cancha Se encuentra ante un momento clave Y es el de... El de intentar No quedar ya casi eliminados Porque después tendrían que ir a Miami A intentar ganar allí O ganar los tres partidos consecutivos Eh... Hoy se espera el mejor Jordan Hoy veremos a ver los cambios Que me ha mandado a mí hacer Héctor Esperemos a ver Por lo menos para darle emoción Porque sin duda Miami Hice un partidazo Y Chicago casi no obtuvo opción Pesa los 39 puntos de Michael Jordan Veremos a ver el... El kitento en defensa Cómo funciona Tampoco hay muchos cambios En el kitento inicial Sí un poco en la rotación Y lo veremos ahora Y después veremos pues el homenaje El homenaje que os decía Voy a intentar Estamos en cuadro Vale Y voy a poner ya Este homenaje Claro que sí Eh... Pues por supuesto que queremos rendir En NBA All Time Al gran Bill Russell Que nos dejaba el domingo Y ya lo decíamos Lo recordamos en el directo del lunes Y bueno pues Queremos hacer el mejor homenaje posible Para Bill Russell No solo lo veremos hoy Por supuesto Lo veremos durante todo el campeonato Y para nosotros pues es un honor Eh... Intentar hacer el mejor homenaje posible Y ese es el segundo partido Que veremos hoy El segundo partido entre Brooklyn y Boston Donde Brooklyn plantó cara A uno de los grandes favoritos del campeonato Y veremos a ver Eh... Si son capaces Y no les da esa pequeña pájara Que les dio al principio del último cuarto Y al final Eh... Consiguieron Consiguieron pues Eh... Ganar definitivamente Boston Tenemos comentario hoy de Sonilus ¡Grande Bill! Claro que sí Grande Bill Ahí estamos Aquí con mi camiseta de Boston Eh... Pues rindiendo homenaje Y esperemos Ya quedó MVP de ese primer partido Así que esperemos ver a un gran Bill Russell Y rendirle desde aquí Nuestro más sentido homenaje No solo pues a la liga A su familia Y... Y sobre todo a él Que fue una gran leyenda Ya lo decíamos Once anillos Diez finales Ocho de manera consecutiva Ocho gran... Ocho anillos de manera consecutiva Y bueno Son récords difíciles de igualar Así que pues bueno Les esperaremos con cariño Este segundo partido Que viviremos entre Boston y Brooklyn Lo veremos después Pero primero vamos a ir pues Con ese partido Entre Miami y Chicago Y sin antes voy a recordar Porque ahora que se me está oyendo Voy a recordar Eh... Como ha ido los partidos anteriores En los que... Los segundos partidos El segundo de Milwaukee New York Una victoria apabullante de Milwaukee Excepcional Con un grandísimo Yannis Antetokounmpo También una gran victoria de Philadelphia Un partido legendario E histórico de Allen Iverson Con 27 canastas anotadas Sobre la pista Un récord histórico en playoff Así que os recomiendo que lo veáis Eh... También vimos la victoria A domicilio importante De Utah En casa de Golden State Y dando la sorpresa Y parece que la eliminatoria Va a ir para largo Así que Veremos a ver Cómo van a ir a Utah Porque el tercer partido Ya están en Utah Donde Golden State Va a intentar ganar Y recuperar ese factor cancha Y también vimos la victoria De Sacramento a Clippers Que al principio parecía Que iba a ser una victoria Plácida de los Kings De Oscar Robertson Y al final Pues el partido se igualó mucho Y vimos un partido Muy emocionante Al final ganaron Sacramento Y tienen la segunda victoria E irán a Los Ángeles Con Matchball Igual que el Matchball Que van a tener Pues Filadelfia y Milwaukee Así que repasado un poco esto Nos vamos a ir ya Con la previa de Chicago Y de Miami Que ya decíamos 55 victorias 55 victorias 27 derrotas de Chicago Y 42 victorias 40 derrotas de Miami Parece mucha diferencia Pero en la pista Lo que demostró el otro día Es que hay mucha diferencia Entre Entre Miami y Chicago Un equipo muy completo Que le hizo mucho daño Aquí vemos a Michael Jordan Que hizo 39 puntos Derrick Rose 25 Pero a partir de ahí Se diluyeron Tanto Artis Gilmore Denny Rodman Scottie Pippen Con muy pocos puntos Poca aportación Muy limitados Por un juego de Miami Que les fue a hacer mucho daño Veremos a ver Cómo funciona Chicago esta vez Y veremos a ver Qué tal se le da a ese partido Evidentemente Tienen que ganar En el United Center Y también sería bonito Para la eliminatoria Pues un empate No opinará lo mismo Checo Evidentemente Que quiere deshacerse De Michael Jordan Lo antes posible Pero creo que hoy Podemos ver a un Michael Jordan Que siempre que está en apuros Aparece Para darle lo mejor a su equipo Y vamos a ver los Miami Pues con una grandísima pareja LeBron James Diane Wade Haciendo pues un partido Excepcional los dos Jimmy Valtre Aportando muchísimo Metido en el quinteto Por Checo Ahí Muy adrede Muy bien conseguido Jimmy Gran partido Alonso Mourning Tim Hardaway Sakil Onin Haciendo Alonso Mourning Y Sakil Onin Un partido en la zona demencial Veremos a ver Si son capaces Pues de repetir Ese gran partido En United Center Y veremos a ver Si Si son capaces De hacer esa gran machada De dejar casi fuera En el abismo Al gran Michael Jordan Así que vamos a revisar Un poco los planes de partido Teníamos ya el de los Chicago Bulls Aquí Donde viene con esta rotación Que ya decimos Es la misma rotación Es el mismo quinteto Que antes Bajando un poco Los minutos de Pippen Entrando Bob Love También Joaquin Noah Con minutos Entra Zeus En vez de Jerry Sloan En la base De suplente Isaac Lavín De escolta A la vez Que Jimmy Butler Para meterse Y también Entrando de alero Michael Jordan En algún momento Habrá emparejamiento Seguramente De Michael Jordan Con LeBron James Para intentar Pararle defensivamente Esas son las instrucciones Con las que he llegado Con Paradello Y veremos a ver Si funcionan Para parar Unos Miami Heat Que realmente Lo que querían Era parar A Michael Jordan Y ahora Lo que intenta Chicago Es parar A LeBron James Y a sus Miami Heat Así que este es el planteamiento Que plantea Chicago Vamos a ver Si les funciona Y bueno Ya lo tenemos Con un sistema Más sobrio Ahí lo podemos ver Veremos a ver Cómo funciona Me estoy sirviendo aquí agua Porque hace Hace calor Y aquí tenemos el sistema Y veremos a ver Qué tal le funciona Evidentemente Creo que cuaja mejor Que el sistema Que tenían anteriormente Así que veremos A ver realmente Si en la pista funciona Y vamos a ir Con la pizarra de Miami Que es la misma Que en el anterior partido Porque Checo No me dio indicaciones De que cambiara Así que ahí tenemos Lo mismo Los tres minutos De Golden Rice Chris Voss Adebayo Y Tim Hardaway Entrando un poco Para liberar de minutos Pues hace Quinteto Que ya sin duda Yo creo que es un clásico Y que aporta muchísimo Diane Wade En la base Con Jimmy Butler LeBron James Alonso Murrin Y Shaquille O'Neal Pues Excepcional Quinteto Yo creo De Miami Con un excepcional Diane Wade En la base Haciendo daño Con esos movimientos Checo Veremos a ver Qué tal Le funciona Y si le funciona Igual de bien Que en el primer partido Así que bueno Repasados un poco Vamos a ver El Quintet La pericia del sistema Que es el mismo Que Chicago Así que van a coincidir En este sistema Y veremos A ver Ya lo decimos Ahí Sistema defensivo Enfocado a complicar Cada posesión Y propiciar contraataques Mediante gran presión Defensiva Así que veremos A ver si funciona Pues tanto Los nuevos cambios En Chicago Como el plantamiento Que mantiene Checo En sus Miami Heat Vale Así que estamos Ya listos Yo creo Para vivir este partido Para irnos al ciberespacio Al United Center Vamos a ver Un segundín Que vea que esté Todo correcto Vale Perfecto Vale Pues yo creo Que estamos Estamos para vivir La magia Del básquet Viviendo imposibles Aquí en NBA All Time A ver si me acuerdo De las camisetas Que habían elegido No Es esta Bueno Creo que Miami La de Lebron De Esta es la que había elegido Checo Camiseta oscura Para el equipo de Miami Equipo visitante Y la de Los Chicago Bulls Vamos a poner La de Vamos a poner esta 2004 No 2004 no Esta Ahí está Es la clásica Desde el 92 a 2004 Con los últimos 6 anillos Voy a encender Voy a encender un momento El ventilador Aquí tenemos las camisetas Ya de los dos equipos Que se van a enfrentar hoy Equipazos Michael Jordan Para intentar Pues enfrentarse A los Miami Heat Que se lo pusieron muy difícil Y veremos a ver Si consiguen Responder Y ver a un Michael Jordan Que por supuesto Queremos ver al mejor Michael Jordan En este NBA All Time Vamos ya Vamos a montarnos En el En el DeLorean En el autobús DeLorean Todos juntos Nos vamos a ir al ciberespacio Del imposible De NBA All Time Donde vamos a vivir Este pedazo de partido Entre los Miami Heat De Diane Wade Jimmy Butler LeBron James Salon Somurnin Y Saquil O'Neal Que van a viajar Al United Center Para intentar ganar El segundo partido Y dejar casi al borde Del abismo En los Chicago Bulls Pero se lo van a intentar Impedir Pues un quinteto inicial En el que vienen Los Chicago Bulls Con Derrick Rose Michael Jordan Scottie Pippen Denny Rodman Y Artis Gilmore Un pedazo de quinteto Que quieren resarcirse Quieren ganar Quieren uno de los mejores Y si no El mejor jugador de la historia Y en este campeonato Tiene que aparecer El gran Michael Jordan Ya en NBA Playoff Classic Apareció para meter 58 puntos Veremos a ver De lo que es capaz hoy Michael Jordan Después de lo que hizo Allen Iverson Batiéndole su marca De 1988 De tiros anotados En un partido de Playoff Veremos a ver De que es capaz Michael Jordan Le vemos ahí mirar Y la mirada de Michael Jordan Siempre es amenazante Así que Vamos a vivir aquí Magia Vamos a vivir imposibles Aquí Todos juntos En NBA All Time Vamos para allá En un early taste Of NBA 2K23 What do you think Of the game thus far I'm just happy To be able To play the game It's a dope experience So happy to be here The first time We talked to you Was in 2019 You were just drafted You were in the game For the first time How has your life Changed since then? Actually Y ya estamos Ya se oye el jadeo de la gente En el United Center Viviendo la magia del básquet Viendo a Michael Jordan contra LeBron James En este partido de NBA All Time Viviendo imposibles Claro que sí Perdieron el primer partido en su casa Chicago Y hoy están todos aquí Los vemos con la pedazo de cabezas De Michael Jordan Ganando el primer manotazo Artis Gilmore Posesión para Chicago Para Derrick Rose Donde la papeleta hoy es ganar a Miami E intentar recuperar el factor cancha en Miami Scottie Pippen Lanzamiento detrás de Scottie Para adentro Triple de Scottie Pippen Empezando fuerte Scottie Pippen Canastón Jimmy Butler Ya decíamos Cómo lo diferenciaba yo Al Jimmy de Chicago Ahí está Jimmy Butler Entrando defendido por Michael Jordan Excepcional Muy bien defendido Michael Ahí Jimmy Butler por Michael Jordan Scottie Pippen Que ha aportado Aportando 3 puntos Y aportó 4 en todo el partido anterior Vamos a ver si vamos al gran Scottie Derrick Rose Para Scottie Pippen Para Scottie Pippen Defiende Wade Michael Jordan Lanzamiento detrás de Michael Triple limpio de Michael Jordan Excepcional 6-0 Chicago Empezando fuerte Vamos a ver Chicago Ahí está De ir Se vaya a reverso de Wade Entrando Y tapón de Artis Gilmore Excepcional Taponazo de Artis Impresionante Ya está Checo Vamos joder Que estábamos de playeo Dice Pequio Vamos Miami Loco Pues ahí tenemos a Checo Y a Pequio Bienvenidos al chat Bienvenidos aquí Viviendo imposibles Mientras veíamos ya el tapón De Artis Gilmore Claro de playeo Lo comprendo Checo Claro que sí Yo también estuve ayer de playeo Y hay que aprovechar Claro que sí En verano hay que aprovechar Pero bueno Espero que estos horarios Venga bien Ahora ya con el sol Ya poniéndose Que quema menos Derrick Rose Robando el balón Bueno Chicago han salido Han salido para morder el balón Scottie Pippen En la bombilla Entrando a canasta Artis Gilmore Machacando Claro delante de Sakhin Onir Cuidado 8-0 para Chicago Yo creo que hubiera sido Demasiado Demasiado Que ganara Miami Los dos partidos en Chicago Y de momento parece que Chicago es lo que quiere demostrar Que no va a ser fácil Aún así vemos que Checo y Pequio Están anotando Están animando a Miami Porque evidentemente Bueno Checo O sea Checo es el El general manager Vemos a Lebron James Desde el tiro libre Bien defendido Ahora Chicago ¿Cómo están defendiendo a Chicago? Algo que no hicieron En el anterior partido Lebron Se va a acabar Ahí está Excepcional La bombita de Lebron Para adentro Primera canasta de Miami Lebron James Que ya lo vemos 26 con 7 puntos Por partido De momento empezando Muy fuerte Chicago Ahí está Lanzamiento Michael Jordan De 3 Triple de Michael Jordan Impresionante 11-2 11-2 Para Chicago Dice Checo Hemos empezado flojo Pues de momento Han empezado flojo Eso sí También quiero decir Evidentemente Creo que lo lógico Es que Checo No quiera dejar Ganar ni un solo partido A Chicago Bulls Pero bueno El ataque de Miami Algo que no consiguieron Algo que no consiguieron En el partido anterior Ahí está Dine Wade Entrando Jimmy Butler Le hace falta Scottie Pippen Y ahora falta Es de Lebron Perdón Falta de Lebron James sobre Scottie Que tendrá tiros libres Y han empezado Desatados Los Bulls A ver quién toma Estos toros Ahora Dice Checo No es como se empieza Pues ahí tenemos Las palabras del General Manager Ya por supuesto Siempre confiando En su equipo Diciendo Esto no es como empieza Canasta De Scottie Pippen Y ahí va con el segundo Tiro libre El bueno de Scottie Con el segundo Lo falla Y el rebote Es para Shaquille O'Neal Transición Ahí está Bola a la esquina Diane Wade Almagaba con el triple Bien defendido rápido Por Derrick Rose Ahí está Diane Wade Diane Wade La canasta en suspensión No entra Está siendo bien intimidado Artis Gilmore Va a recibir la falta Alonso Mourning Que coge un Importante rebote ofensivo Y irá a la línea De tiros libres Porque ha sido falta De Artis Gilmore Con sus patillas El pivot Que por supuesto Tiene mucho que demostrar hoy El otro día Fue superado En la zona Claramente Por Shaquille O'Neal Y Alonso Mourning Necesita la ayuda Por supuesto De Denny Rothman Y de Scottie Pippen Y veremos A ver Alonso Mourning Con el primer tiro libre Para adentro Gran partido De Alonso Mourning El otro día Muy efectivo En ataque Gran trabajo En el rebote Excepcional La pareja Que están formando Alonso Mourning Y Shaquille O'Neal La pareja En la zona Que vemos Que bien trabajada Como lo está haciendo El Checo Con sus buenos movimientos Puede rendir Un altísimo nivel Y para adentro Alonso Mourning 26 Derrick Rose Defendido por Wade Ahí está Rose Se da la vuelta Excepcional Y taponazo De Shaquille O'Neal Que le dice Que no No en la zona De Shaq Como el portero Delgarito Ahí le tenemos A Big Shaq Excepcional Y por supuesto También le tenemos En Los Ángeles Lakers Representando Uno de los mejores jugadores De los más dominadores De la historia Shaquille O'Neal Mientras pone el balón Ya en posesión Solo tiene 5 segundos Michael Jordan Defendido por Jimmy Butler Ahí está Michael Jordan Hace el quiebro Suspensión de Michael No entra Pega en el hierro Rebote para Alonso Mourning Que se le ponen los pies en llamas El primer jugador Que se le ponen los pies incandescentes Alonso Mourning Empezando excepcional El ala pívora Está LeBron James En suspensión excepcional LeBron Lo va a parar Chicago Porque de momento Empezaron excepcionalmente bien Chicago Pero ahora Miami Empieza a carburar Empieza a hacer difíciles Los ataques de Chicago Vemos el tiempo muerto Ya 6 puntos de diferencia solo Para los Chicago Bulls Que de momento Como desde el principio del partido Después de ese triple de Scottie Pippen Siguen ganando Derrick Rose Derrick Rose El bloqueo de Danny Rodman Derrick Rose Hace el quiebro Intentando a la canasta Desde la bombilla Canasta de suspensión Para adentro de Rose Excepcional Canastote Impresionante 16-8 en el marcador Van ganando los Chicago Bulls De Michael Jordan A unos Miami Heat De LeBron Que les ganaron el primer partido Aquí en Chicago Ahí está LeBron Excepcional movimiento Ahora sí Bien defendido Intimidado Contragolpera de Chicago Michael Jordan Con la bola Defendido por Wade Bola para Scottie Pippen Que machaca el aro No llegó a tiempo Alonso Murlin Ganastón de Scottie Aportando puntos Scottie Lo necesita por supuesto Los Chicago Bulls Que hizo solo 4 puntos Scottie Pero Scottie Diane Wade Defendido por Derrick Rose El pase debajo del aro Artis Gilmore No llega a tiempo Porque Shaquille O'Neal Ha destrozado el aro Mate excepcional De Shaquille O'Neal Vemos el 70% En tiros de campo De los Chicago Bulls Excepcional Michael Jordan Defendido por Jimmy Le hace el bloqueo Gilmore Michael Jordan Se pasa el balón por la espalda Defendido Ahí está la canasta acrobática Excepcional de Michael Pero Michael Vaya canastó Michael Impresionante Canasta acrobática De Michael Jordan Que me la apunto En highlights Excepcional Michael Roba el balón Otra vez Derrick Rose Transición rápida Bola para Michael Está con los pies en llamas Jimmy Butler Michael Jordan Otra vez la canasta Al tablero Excepcional Pero Michael Pero que locura es esta Michael Jordan Demostrando la habilidad que tiene Para meter canastas imposibles Excepcional 22-10 12 Ahí está la niup Impresionante para Wade De pase de Lebron James Pero esto es un no parar El espectáculo en la cancha De NBA All Time Viviendo imposibles Derrick Rose Ya con la bola No me dan descanso 4-30 Para que acabe el primer cuarto Desatado a los Chicago Bulls Derrick Rose Entrando a canasta Saquil O'Neal Taponazo de Saquil O'Neal A Derrick Rose Jimmy Butler Ahí está Jimmy La bola para Wade Wade La bola para Alonso Mourning Debajo del aro Artis Gilmore Se da la vuelta Alonso Mourning La muñeca Que no consigue anotar Pega en el hierro Rebote para Artis Gilmore Transición rápida Michael Jordan Se hace el quiebro Se encuentra con Alonso Mourning Va a la esquina Para Scottie No lanza Scottie Vamos a ver a quien encuentra Que bien defendido Por Alonso Mourning Derrick Rose Artis Gilmore Artis Gilmore Muy lejos de la zona Pero también ha sacado A Saquil O'Neal Quien recibe ahora Recibe Scottie Pippen Defendido por Alonso Mourning Duelo de 33 Ahí está Scottie Pippen Al tablero No entra Alonso Mourning Excepcional defensa de Alonso 22-12 Está siendo que de momento No sé como lo estáis viendo Pero creo Ahí está robando Scottie Pippen No consigue robársela a Lebron Está siendo unas defensas férreas Ahí está Lebron James machacando Delante del mismísimo Michael Jordan Posterizándolo en esta Slam Khan Excepcional Slam Khan Ahora de Lebron Contra Michael Impresionante Las imágenes que nos deja Lebron James Posterizando ahí A Michael Jordan 22-14 Y ahí Aquí está Dritz Hola Estoy desde el ave sin sonido Pues una pena primo Pídele unos cascos al revisor Sé que no me estás escuchando Le voy a decir Pídele unos cascos Primo Pídele unos cascos al revisor Sonilus Escríbele por whatsapp Dile que le pido unos cascos Que se los dan en el ave Hombre Que los regalan Que no duran mucho Dice Sonilus Hay que remontar Vamos Miami Sonilus Ahí animando al equipo de Checo Dice Dritz No está Checo Va fatal el wifi Sí, sí Checo está aquí Ya se pasó Que me estaba de playeo Y aquí estamos Pues viviendo El imposible De momento El equipo de Michael Jordan Que creo que está siendo Un equipo Un partido defensivo Con una defensa fuerte Algo que yo creo Que le viene bien O sea Es más lógico Por parte de Chicago Porque Chicago No solo es un equipo Que Que tenía un ataque impresionante Pero también Destacado por su defensa Derrick Rose Lanzamiento 3 De Derrick Rose Para adentro Derrick Rose Excepcional Aportando ya En anotación Para Chicago 25-14 Más 11 En el marcador Jimmy Butler Jimmy Lee Para Tim Hardaway Hardaway Fuera Para Alonso Murlin Estaba solo Decía no lanzar de 3 No es su especialidad Alonso Desde la bombilla Tim Hardaway No encuentra huecos Muy buena defensa A Chicago Tim Hardaway Susversión de Tim Hardaway Excepcional y elegante Canastón De Tim Hardaway Ahí está el reverso De Michael Jordan Va a volar Michael Excepcional Michael Jordan Otro mate De Michael Jordan 32-3 puntos En temporada regular 27-16 Vuelven más 11 Emocionada La gente en Chicago Ahí con sus camisetas rojas Especiales De playoff Tim Hardaway Con la bola Estamos viendo Yo creo que defensas Muy buenas Jimmy Butler Suspensión de Jimmy Butler El Renault entra Pega en el hierro Casi consigue el rebote ofensivo Al Orso Murlin Excepcional Contragolpe a Chicago Scotty Pippen Defendido rápidamente Por LeBron James Ahí está Scotty Scotty Derrick Rose Ahí está La vida puede ser maravillosa Derrick Rose Suspensión No entra Rebote para Joaquin Noah Excepcional Tapón de Sakil O'Neal Impresionante Micodina Se acaba de suscribir Por Prime Pero bueno Micodina Muchas gracias Micodina Claro que sí Porque como decía Andrés La vida puede ser maravillosa Muchísimas gracias Micodina Claro que sí Bienvenido por supuesto Al directo Y muchísimas gracias Por esa suscripción Espero que Que disfrutemos aquí Del gran baloncesto Que nos gusta El de la NBA Clásica De NBA All Time Ahí fallaba Michael Jordan En esa canasta Recibe LeBron Con los pies en llamas Últimos minutos Minuto 22 Para que acabe este primer cuarto LeBron James con la bola Defendido por Scott Y Michael Le va a robar el balón Michael Jordan A LeBron James Ahí está Michael Saliendo al contragolpe Chicago Decimos que está siendo Un partido ferro en defensa Porque es que Miami Lleva 16 puntos en un cuarto Cuidado Derrick Rose Intentado entrar a canasta Delante está Saquil O'Neal Que está repartiendo Stopa en la zona Recibe Scott Y suspensión de Scott Y no entra Pega en el hierro Vaya partido defensivo Se están dando mandobles Excepcionales Ahí está Recibe Cayo más Jimmy Butler No salta Michael Y canastón de Jimmy Butler Delante de Michael Jordan Y dice Dritz Ahora Ahí veíamos Micodina Tengo tu libro Bonita dedicatoria Claro que sí Ole Muchas gracias Micodina Claro que sí Mientras tanto Está Rose Que estamos al final Últimos 40 segundos Del primer cuarto Derrick Rose Defendido por Tim Hardaway Aparece Alonso Mourning Dennis Rodman Le falla el mate Alonso Mourning Que está repartiendo Mandobles Ahí debajo del aro Al final Consigue llevarse el rebote Excepcional Alonso Mourning Importantísimo 9 puntos de distancia Para De momento sigue La ventaja de Chicago Tim Hardaway Canasta de suspensión Es excepcional La canasta de suspensión De Tim Hardaway 22 segundos Para el final Del primer cuarto 27-20 Al final Solo 7 de distancia Para Chicago Que bueno el movimiento De Michael Jordan Va a volar Michael y volando Vuelo número 23 De Michael Jordan Sobre el United Center Tim Hardaway Ahí está Tim Hardaway Con la bola Tim Hardaway Intentando entrar al aro Canasta Aparece Dennis Rodman Taponazo Últimos 3 segundos Vamos a ver si lo consigue Michael Jordan Desde 9 metros El triple No entra Se sale de dentro El triple de Michael Jordan 29-20 9 arriba Chicago Quieren que esta eliminatoria Vaya más Y es que está Este jugador en la pista Muchas gracias Micodina El libro Claro que sí Y Dritch Pero claro que sí Este Micodina Beat Miami Dritch Bastardos Time Claro que sí Aquí estamos Viendo imágenes De lo que nos ha dejado Este primer cuarto Imágenes de tensión De los jugadores Aquí estamos Bastardos Time Primo Claro que sí Os recomendamos Siempre Siempre recomiendo Que os paséis Mientras vemos Las lonas de campeones De los Chicago Bulls Los 6 anillos Ganados por Michael Jordan Scottie Pippen Y compañía Os recomiendo Que os paséis Por el canal De Hearthstone De mi primo De Dritch NGC Y mientras estamos Viviendo aquí Pues esta jornada Especial Dedicatoria Para el gran Bill Russell Que le veremos Jugar después A Boston Celtics Con Brooklyn Nets Y mientras tanto Estamos viendo A Miami Heat Que intenta pues Ganar el segundo Partido en Chicago Dos partidos seguidos En la cancha de Chicago Sería una machada Impresionante Ganar los dos partidos En el United Center Y lo está intentando Miami Que de momento Ahí está Jimmy Butler En el lanzamiento de 3 De Jimmy No entra Pega en el hierro Casi consigue coger El rebote ofensivo Alonso Mournil Lo coge Artis Ahí está Jimmy Butler Entrando Butler Para adentro Butler Vamos a llamarle ¿Cómo era? Es que no lo sé Mientras vemos los porcentajes En tiros de campo Muy bajos Porque creo que las defensas Están muy férreas Estamos viendo Las mejores defensas Posiblemente del campeonato Jimmy Butler El triple Pega en el hierro Rebote para Joaquin Noah Que me ha copiado el peinado Joaquin Bola para Butler Ahí está Butler La canasta que no entra Bien defendido por Glenn Rice Que está ahí Con sus tres minutitos Glenn Rice Vamos a ver si consigue Meter ese triple Lo que se lleva Es un robo ahora Por parte de Joaquin Noah Aún así El balón es para Miami Heat Hice Dritz ¿Qué mierda? Tengo que comprarme unos cascos Claro, por supuesto Dritz Hice Micodina Tengo el 1 Jódete, Dritz Puto micro Caro Primo Que igual puedes comprárselo Al de la Renfe Al revisor En el AVE Yo creo que lo regalan Los micros No sé si me están escuchando Ahí está Tim Hardaway Qué buen movimiento Delante Ahí está Excepcional Al final la canasta no entra Rebote para Scottie Pippen 31-90 Ha empezado bien Ahí está Zeus El lanzamiento de tres Para adentro Zeus Que ha empezado Y ha salido de titular Entrando en la rotación Precisamente por esto Porque tiene un gran lanzamiento De tres Zeus Demostrándolo Triplazo espectacular de Zeus Y estaba pisando Era de dos Jimmy Butler Vamos a decir El de Miami Era Jimmy Jimmy Debajo del aro Muy buena asistencia Palonso Mourning Mate Plácido Excepcional Zeus con la bola Subiendo ya el base Dando descanso A Derrick Rose Ahí está Zeus Para Scottie Pippas Ahí está Pippen Pippen que va yo aquí Noa Pero no encuentra A punto de perder Recibe Zeus Lanzamiento de suspensión De Zeus De dos Para adentro Zeus Pero qué muñeca Zeus El rey del Olimpo El dios del Olimpo Pero Zeus Jimmy Jimmy Para Tim Hardaway Ahí está Jimmy Ahí está Jimmy Se da la vuelta al reverso Defendido por Zeus Al Kristali para adentro Eso sí Claro Defensivamente No ha podido Ahora con Jimmy Butler Dice Dritz Yo aquí Sin escucharos Al menos ahora Se ha sentado Un tío majo Bueno eh Estamos acompañando También en el tren A Dritz NGC Camino de Barcelona Jimmy Butler Glenn Rice El triple de Glenn Rice Triple de Glenn Rice El triple Ha aparecido el triple De Glenn Rice Que siempre Los tres puntitos Que aporta Glenn Excepcional Tiempo muerto De Chicago No sé si No sé si siguen Checo y Pequio No sé si sigue Checo Por si quiere hacer Algún cambio Concreto De momento Se ha puesto La distancia En ocho puntos Otra vez Le voy a escribir Le voy a escribir Aquí a mi primo Lo voy a decir Ahí está Lanzamiento Artis Gilmore Excepcional Desde la zona Defendido por Saquil Canastón De Artis Gilmore Ahí está De momento La jugada de Wade Desde la bombilla Excepcional A suspensión Y aparece Alonso Murnin Que está haciendo Un partidazo Impresionante Alonso Murnin Otra vez Pasando por delante De Denny Rotman Y ahí está La vida puede ser Maravillosa Muchísimas gracias Sonilus Ahí está Mi codina Ahí está Derrick Ross Recibiendo Butler Un momento Que estoy En pleno juego Ahí está Jimmy Butler Entrando a canasta Defendido por Jimmy En la batalla De los Jimmys De Jimmy Contra Butler Excepcional Como le hizo El tapón Butler No Jimmy A ver Jimmy Es el de El de Miami Butler Es el de Chicago Y robando Ahora perdía El balón Jimmy Michael Jordan Michael Jordan Para Bob Love Y la canasta No entra Rebote para Saquil O'Neill Y dice Micodina Gifte Le ha regalado Micodina Le ha regalado Una suscripción A Sonilus Creo Que lo pone en inglés Es que lo tengo en inglés Es que no he configurado eso Todavía Butler Ahí está El tapón De Artis Gilmore Allini Es balón Para Miami Sigue la distancia De 8 puntos 6-18 Para llegar al descanso Y pues eso Creo que Micodina Le ha regalado Una suscripción A Sonilus Al canal Muchísimas gracias A Micodina A Sonilus Y como decía Andrés La vida puede ser maravillosa Muchísimas gracias Recibiendo a Lebron Defendido por Michael Jordan Ahí está la batalla Michael con Lebron Le va a robar el balón Excepcional Chris Boss No entra la canasta De Chris Boss El rebote Era para Denny Rothman Zach Lavin Que también entra la rotación A esta Zach Lavin Se da la vuelta al reverso Tira el suelo a Jimmy Pero Zach Zach salvados por la campana Zach Morris Lavin Impresionante Ponen la distancia Otra vez de 10 puntos Parciales de 52 a 46 Las mejores defensas Del campeonato Estamos viendo aquí En NBA All Time Diane Wade Al cristal Para adentro Ni la defensa De Derrick Rose Ha impedido Que metieras a canasta Wade El imparable Uno de los jugadores Que puede ser indefendible Yo creo Tiene yo creo Que ese pedazo de talento Michael Jordan Intentado entrar a canasta Desde la bombilla Suspensión de Michael Para adentro Canastón de Michael Jordan Excepcional Y me pregunta ¿Por cuánto? Pues no lo sé Son baratos Es que claro No me está escuchando Mi primo Ahora le escribo Ahora le escribo Lebrón ¡Vaya mate de Lebrón! ¡Pero Lebrón! ¡Pero qué locura de Lebrón! ¡Qué pedazo de mate! Te lo apunto Lebrón En Highlights Impresionante mate De Lebrón Encima de Artis Gilmore ¡Locura! Ahí está Derrick Rose Entrando a canasta Rapidísimo Derrick machacando El aro de Miami Lo para Miami Me viene bien Para leer los comentarios Y ver qué estáis diciendo Ahí Dice Micodina No sé quién es Sonilus Dice Sonilus ¡Ostras! Micodina ¡Qué artista niño! Dice Micodina Fue el azar Y Sonilus Graciñas Graciet será Ahí está Pues agradeciéndose Soni Merci Agradeciéndose Micodina Y Sonilus Pues ya Estamos ampliando el club Que ya se lo decía A Micodina Que hablé con él Por teléfono Porque estaba con Con Dritz Antes en Teléfono Y hablé Y les dije Que creo que tengo El nombre del club El club De toda la vida Porque es la manera De unir a Andrés Montes Que decía siempre Al empezar las retransmisiones El club Y de toda la vida Que es lo que dice Guille Entonces es unir el pasado Con el presente En el club De toda la vida Claro que sí Aquí encima Abarcando pues toda la vida Todo el básquet Todo el pasado Y el presente Juntos aquí viviendo Imposibles En NBA All Time Así que muchas gracias A todos Por pertenecer A este club El de toda la vida Y de Sonilus Que fuerte Están Jordan Y compañía Claro, claro Nuestros partidazos Sonilus Partidazo increíble Claro Y es que tenéis ahora Tenéis ahí Los 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 Bits de suscripción Y todo Impresionante Muchísimas gracias De verdad Mientras está ya El balón en juego Miami Diane Wade Defendió por Joaquim Noah Se lleva un taponazo Joaquim Noah También subiendo minutos Ahí está Saclavín Se pasa el balón Por detrás de la espalda Defendió por Jimmy Ahí está Saclavín Le da el balón A Derrick Rose Ahí está Bola para Saclavín Debajo del aro Con Jimmy Recibe la falta Y es canasta Con tiro libre adicional Para Saclavín Falta De Jimmy Mientras vemos ahí A Bambana de Bayo A punto de salir Y de Sonilus De toda la vida Claro que sí Sonilus Es el club De toda la vida Tendré que hacer un logo Para el club Para todos los que pertenecéis Al club Para Para ponerlo ahí Y bueno Cuidado Cuidado Que tenemos aquí Al general manager De Chicago Vamos esos bulls Para Adelo Haciendo aquí Héctor de presencia He puesto He hecho cambios Que parece que están Funcionando Héctor Y de momento Evidentemente Era muy importante Ganar el segundo partido En Chicago Porque ya Chicago Estos bulls Ahí está Lebron Entrando a canasta Excepcional La bomba Que bien intimidado Por Joaquín Noa El contragolpe De Chicago Decía eso Que ya va a tener Aquí en Chicago Ahí está Denny Rodman Mate excepcional Que ya va a tener Que ir Chicago Intentar recuperar El factor cancha En Miami Porque después De este partido El tercero Y el cuarto Son en Miami Y si los gana Miami Está clasificado Es al mejor de cinco Entonces Chicago Va a tener que intentar Ganar en Miami O sea Eso va a tener Que suceder Y por eso Ganar hoy aquí en Chicago Es tan importante Para los bulls Rebotazo De Chris Boss Excepcional Denny Rodman Joaquín Noa Ayudando en la defensa Joaquín Excepcional El Fénix Joaquín Fénix Noa Impresionante Y sector paradero Parece que funciona Madre mía Equipazo Mira los cuatro Con los cuatro Cuatro jugadores de Chicago Con los pies en llamas Están rabiados 48-33 Máxima distancia Chris Boss Ganasta excepcional A un pie saltando En suspensión De Chris Boss Impresionante Ya tiene la bola Derrick Rose Jugadorazos Y equipazo este de Chicago Muy superior yo creo Y además haciendo una defensa Impresionante Jimmy robando el balón Para Miami Excepcional El robo ahora de Jimmy Intenta entrar al canasta Denny Rodman Defendido también por Michael Canasta en suspensión De Chris Boss Para adentro Chris Boss Con su muñequita Excepcional El jugador de Miami Canastote Para poner la distancia en 11 Una distancia que había sido máxima De 15 puntos Cuidado para Chicago Derrick Rose Aquí para dar la bienvenida A su general manager A Paradelo Está Dennis Dennis se da la vuelta Dennis El tapón de Dennis Rodman Ahí está Excepcional Wade Impresionante El contraataque De Miami Muy efectivo Para bajar la distancia A menos de 10 9 puntos 48-39 Eso sí Lo decimos Estamos viendo Las mejores defensas Del campeonato Dos equipos Que se están dando Estopa de la buena Porque mirar los marcadores Como están Antes de llegar al descanso Derrick Rose Se le escapa el balón Le da el balón a Joaquin Noah Debajo del aro Con Chris Boss Excepcional Joaquin Noah Impresionante El trabajo que está haciendo Joaquin Que me ha copiado el peinado Pero Joaquin Y Zedrich Ese Paradelo Dios Apenas distingo nada Claro Estará viendo manchurrones Con ese wifi Del tren Vector Paradelo Que no se duerman Efectivamente Ya lo dijo Checo Que estuvo al principio En el directo Y decía Checo Que no es como se empieza Porque empezó 9-0 Esto para Chicago Habéis empezado Paradelo Ya te lo digo Tu equipo atraya Pero también hay Lo que dijo Checo Es verdad Esto es como se acaba Y estamos viendo Los mejores del campeonato Y Zedrich Está a lo más bajo Y Checo Pues no se Checo estaba Checo Estaba al principio Que no se si ahora Estás escuchando Voy a escribir a mi primo Aprovechando este tiempo muerto Dice mi Codina Me comenta Iverson Que si Atlanta Alguien le va a defender O se pilla El fin de libre Cuidado Comentario ya Ahí entre los dos managers De Atlanta y de Filadelfia Que se enfrentarán el domingo En partido único Que tendremos ese día Ese tercer partido Entre Filadelfia y Atlanta Entre los general managers Mi Codina Con sus Filadelfia Y Drich NGC Con su Atlanta Hawks Duelo fratricido Entre jugadores Que se conocen muy bien Ahí está Excepcional Lebron James Vaya mate de Lebron Posterizando a Zach Lavin Impresionante Excepcional Canasta de Lebron James Vaya pedazo de mate Que sin duda hubiera molado Verlo en Slam Can Diane Way defendiendo a Derrick Rose La canasta excepcional de Derrick Aquí estamos viviendo imposibles NBA All Time Diane Way con Lebron James Antes de llegar al descanso Dos minutos Lebron James Con Joaquin no Este defensor es más grande Vamos a ver que puede hacer Lebron con Joaquin Aparece Jordan Ahí está Chris Voss Lanzamiento de 3 de Chris Voss Canastón de Chris Voss Excepcional Ahí está Derrick Rose Muy bien De momento manteniéndose Miami A 8 puntos De momento parecía que Chicago Lo estaba Está haciendo un grandísimo partido Chicago Ahí está Zach Lavin Excepcional Reivindicándose Zach Canastón distancia de 10 Ahí lo vemos 7 puntos para Zach Lavin Que entra a la rotación Y aportando mucho Y muy bien Diane Way Bola para Lebron Lebron el pase para Bambana De Baggio Defendido por Rose Ahí no puede por centímetros Y ahora dice Dritz Ya tengo cascos Claro que sí Un aplauso para Dritz Que tiene cascos Que nos está escuchando Veremos a ver si el Si el wifi le deja escuchar el audio Derrick Rose Excepcional La canasta rapidísimo Y mate Derrick Rose Va a poner el 5646108 Para llegar al descanso Y nos decía Dritz Me han visto cara de indigente Me han regalado unos Claro que sí Primo La vida es así A la gente que da tanto Al final pues acaba recibiendo Primo Ahí está Lebron James Buen movimiento de Rick Rose No puede con Lebron El físico casi indefendible De Lebron James Canastón del King Que lleva 12 puntos 75% en tiros de campo Ahí Lebron James Contra Michael Jordan Ahí está el duelo Ahí está entrando Michael Jordan Excepcional Al cristal para adentro Pese a la oposición de Chris Bosh Michael Jordan Aquí en NBA All Time Impresionante Se reía mi codina Esa barba hace mucho Y Paradello Dice ¿Dónde está Scotty? Piden lanzando triples Scotty Pippen Pues de momento Fue la primera canasta del partido Paradello Ahí está Jimmy Butler En el lanzamiento de tres No entra Pega en el hierro Rebote importante Para Lebron James Ahí está Defendido bien por Michael Jordan Diane Wade 14 segundos para el final del partido Para el final del De este segundo cuarto Ahí está Wade Que bien lo mete la mano Denny Rodman Cuidado al contragolpe De Chicago Derrick Rose Está en la esquilita Derrick Rose hace el movimiento Ve a Denny Rodman Está en el triple No va a lanzar desde ahí Denny Rodman Se va a acabar el partido Un segundo Al final lanza el triple Y se acaba bien defendido Por Bambana de Bayo Claro Le hicieron la trampa Le flotaron a Denny Rodman Ahí a la esquina Y al final no pudo lanzar la canasta No sé si hubiera sido Un buen lanzamiento De triples De Denny Rodman Desde los Desde más de 7 metros Pero bueno Al final el partido Pues que ha llegado Al descanso Collón creo Con unos gran Chicago Bulls Es algo importante Para esta eliminatoria Para hacerla emocionante Pero también con unos grandes Miami Heat Que están por supuesto Dando la cara Pero bueno Que les está costando más Está siendo un equipo Un partido de mandobles Y de defensas Muy férreo Eh Donde bueno Pues Y dice Checo Ya estamos otra vez Aparece Claro que si El general manager Es Checo Que por cierto Checo Está Héctor Paradelo El manager de Chicago También aquí en directo Así que disfrutando Aquí de imposibles Con los dos General manager Presentes Eh A ver si Chicago Ya lo decimos Evidentemente Chicago Aunque gane hoy Chicago Tiene el factor cancha perdido Porque los dos siguientes partidos Van a ser en Miami Mientras vemos repetidas Las jugadas De lo que han sido Estos dos primeros cuartos Aquí en el United Center El triple de Glenn Rice Ahí lo vemos El triplote de Glenn Que no podía faltar Mientras vemos los porcentajes 52 a 59 Con una cantidad Extremada de rebote Extrema Asistencias Y 12 puntos para Lebron 18 para Michael Jordan Excepcional Los dos Los dos grandes jugadores Encabezando a sus dos equipos Tenemos el duelo aquí De Lebron contra Jordan De Jordan contra Lebron Un duelo legendario Y decía Checo Cuidado Checo Go home Claro que sí Está Micodina también Y Dritz Que Dritz Estaba preguntando ¿Dónde está Checo? Y ahí vemos Jerry Sloan Bob Love Michael Jordan El club de las camisetas Retiradas El club De toda la vida NBA All Time Bienvenidos al club Todos aquí Claro que sí Viviendo la magia del básquet En esta buena tarde De jueves Mientras ya está la bola en juego Está Jimmy con la bola Alonso Mourning Lebron James Decía Checo Esto lo remontamos Ahí está Jimmy Pisando los dedos Que han hasta en suspensión Excepcional de Jimmy Impresionante Decía Checo también Eso Esto lo remontamos Esto en paradelo Muchos tapones Sí, sí Tapones Mandoble Se está viendo Debajo de la zona Está Scottie Pippen Michael Jordan Defendido por Jimmy Va a perder el balón Buen robo de Jimmy Cuidado al contragolpe Va Jimmy Butler Va a ser defendido por Scottie Llega Scottie Detrás No le llega a hacer el tapón Pero le intimida Para que no enceste Muy bien Scottie En la defensa Algo que también necesitaba Chicago La defensa de Scottie Pippen Bloqueo de Joaquin Noah Scottie Bola para Joaquin Y decía Checo Otro de Glenn Por supuesto No podía ser menos Un partido de Miami Sin el triplín Ahí está Zeus Lanzamiento de 3 de Zeus Pega en el hierro Rebotazo de Artis Gilmore Defendido Por 3 Por 3 venados de Miami Y aún así lo hace Artis Gilmore Con sus patillas Excepcional Canasta de Artis Gilmore En la zona Para poner otra vez el más 10 La distancia un poco estable Que está manteniendo Chicago Con Miami Durante todo el partido Diane Wade Con la bola Ahí está entrando a Diane Wade Vaya canastón de Diane Wade Que pese a la defensa de Zeus No ha podido Ahí vemos como se abre el pecho Super Wade Canastón de Diane Wade Falta y tiro libre adicional Miami que sigue ahí Aguantando No muy lejos de Chicago Nos dice también Madre mía Es cierto El paradelo Madre mía Y Dritz Dice Alguien me dice Cuanto van Porque el wifi Seguro que le tiene pixelado 50-60 52-60 Ahora le dice para Adelo Dice Micodina 2-1 para Leganés Ahí vemos al general manager De Filadelfia Micodina Pues ya Pues picando Al general manager De Atlanta Otro de los grandes duelos Que tenemos en esta primera ronda Entre Atlanta y Filadelfia Y entre sus general manager También general manager Que se conoce muy bien Y se pican Y Zeus Metió el tiro libre adicional Diane Wade 7 es la distancia Con la que encabeza El marcador Chicago Tiene la bola Michael Jordan Michael Jordan Hace el bloqueo a Artis Vemos a Michael Ahí está desde la bombilla Amaga con el tiro Bien defendido por Jimmy Butler Haciendo un trabajo excepcional Zeus Ahí está Zeus Entrando a canasta Bandejita excepcional de Zeus Que está aportando mucho Es un base Héctor Paradelo Que ha entrado en la rotación Porque es un gran lanzador de 3 Tiene buena mano Y está aportando Muy buenos movimientos Le está costando defender A Diane Wade Un jugador que es difícil De defender por cualquiera Sakil O'Neill con Zeus Va a hacer falta Zeus Segunda falta de Zeus Que dice que sí Que levanta la mano Que ha sido él E irá Sakil O'Neill A la línea de tiros libres El presidente de otro club ¿Cuál? El de los Gepetto Brothers El de las muñecas de madera Veremos a ver Si es capaz de encestar Los dos tiros libres Sakil O'Neill El bueno de Big Sack Ya lo llevo diciendo Desde los dos primeros cuartos Creo que son las dos mejores defensas Que hemos visto En todo el campeonato Además de los equipos Que se complementan En muchos aspectos Y de momento El primero para adentro Claro que sí El presidente Del club de los Gepetto Brothers Excepcional Big Sack Uno de los mejores jugadores De la historia Uno de los más dominadores Sobre la zona Big Sack Ahí va con el segundo Y para adentro También el segundo Sack Claro que sí El presidente Bola para Michael Jordan Subiendo la bola Y dirigiendo la jugada Para Chicago Vamos a ver Michael Michael que se va de Jimmy Va a entrar Michael Ahí está Michael Cuidado que se lleva El taponazo de Saquil Era una canasta acrobática De Michael Pero Saquil O'Neill Que estaba ahí No en su zona Alonso Mourning Mate Transición rápida Y contragolpe de Miami Que en el contragolpe Sí que está haciendo daño 62-57 Tiempo muerto De los Chicago Bulls Y de Micodina Luego podemos ver Estadísticas de playoff Anotadores y demás Por supuesto Micodina Le damos un repaso A las estadísticas De lo que de momento Llevamos jugado Creo que el líder de anotación Evidentemente Creo que es Allen Iverson No lo sé Lo tenemos que mirar Porque no lo he visto No lo he visto ¿Por qué todos los jugones Sonríen igual? ¿Por qué todos los jugones Sonríen igual? Muchísimas gracias Sabito05 Por este follow Claro que sí Aquí estamos Viviendo imposibles Con NBA All Time Viviendo el baloncesto clásico En el club de toda la vida Con todas esas camisetas Retiradas Puestas sobre la cancha Muchísimas gracias Dice Micodina Otro jugón Claro que sí Otro jugón en el club Muchísimas gracias Sabito Aquí estamos Viviendo este pedazo de partido Segundo partido De primera ronda Entre Miami y Chicago Tenemos tiempo muerto Hice Dritz Eso, eso, sí Después revisamos estadísticas Mientras pone el balón En juego Chicago Que mientras decía Su general manager Madre que nos remontan Bueno, veremos a ver De momento Miami Haciendo un gran trabajo Al principio de este tercer cuarto Artis Gilmore Con la bola Recibe Zeus Vamos a ver Chicago Que se está encontrando Con la muralla Y está recibiendo Michael Debajo del aro mate De Michael Jordan Excepcional Y cae al suelo Michael 64-57 Para romper la sequía De Chicago Aquí en esta tarde de jueves En NBA All Time Jimmy Butler Recibiendo a Lebron Hace saltar a Scottie Pippen Lanzamiento desde el tiro libre De Lebron Pega en el hierro Manotazo de Shaquille O'Neal Al final acaba cogiendo El rebote Joaquín Fénix Noa Excepcional Zeus con la bola Ahí está Zeus El dios de los dioses Zeus Buen lanzador Buena entrada En la rotación de Zeus Ahí está Amenazando La León Para Artis Gilmore Excepcional Chicago Pedazo de canasta Les lleva la bola Wade Ya para Miami Siempre poniendo el balón Muy rápido En juego Miami Excepcional Ahí está Saquille Inlación del bloqueo Artis Gilmore Se cambian las defensas Ahí está Diane Wade Movimiento para Lebron Defendido por Scottie Ahí está Scottie Pippen Con Lebron James Vamos a ver si puede parar al King Ahí está Scottie Scottie con la Scottie Que le hace el punteo Efectivamente Muy buena defensa De Scottie Pippen Excepcional Contra golpe de Chicago Que se vuelven a venir arriba La distancia es de 9 puntos Scottie Suspensión en bombita No entra Rebotazo de Alonso Murnir Importantísimo Qué grande Alonso Diane Wade Con la bola Ahí está Con los pies en llama Suspensión excepcional Preciosa de Diane Wade Poniendo la distancia En 7 puntos 6-0 6-0-5 Para llegar al final Del tercer cuarto Miami que sigue ahí Pero de momento Chicago dominando todo el partido Ya lo decimos Perdieron el primer partido En casa Necesitan por supuesto Ganar hoy Y después ir a luchar A Miami Para recuperar ese factor cancha Ante un equipo Miami Trabajado por Checo Muy bien desde la pizarra Que ahí vemos a Shaquille O'Neal Pues creando problemas Pero eso sí Cometiendo falta Y mandando a la línea De tiros libres A Zeus Excepcional Y me dice Micodina Me dice Checo Por línea interna Que quites a Lebron Que tiene que rodar Space Jam 3 Y no llega Ahí vemos a Micodina Repartiendo comentarios Para desestabilizar A las franquicias Una franquicia La de Filadelfia La del general manager Micodina Que yo creo que Que se puede considerar Porque la gente aquí Solo habla de De Lakers y Boston Pero yo después De lo que estamos viendo Sobre la pista Eh Filadelfia Me parece Un equipazo En muchísimas áreas Y vemos el primero de Zeus Para adentro Y vamos a ver El segundo lanzamiento Del base suplente Que está dando descanso A Derrick Ross Ahora metiendo También el segundo Con buena mano Buen lanzamiento de 3 Y mientras Contesta Checo Dice Ponle más presión En defensa Ajustes defensivos Dice Víctor Paradelo Calla Checo Por supuesto Checo Eh Podéis hacer cambios Eh Ahí está la LiU Excepcional La LiU El pase de Jimmy Butler Parada en Wade Excepcional Poniendo la distancia El 7 Héctor Paradelo Ahí entrando Vemos a los banquillos Se están gritando De un banquillo a otro Hay presión Y mi Codina Me va a ganar Sonilus Que es lo más triste Que le ha regalado La suscripción Mi Codina A Sonilus El de Philadelphia Le ha regalado Una suscripción A la General Manager De Boston Mientras llega Jimmy Butler Ha fallado Chicago La distancia es de 7 Se pueden acercar Vamos a ver Wade Ahora cuando paremos Ahí está el balón Debajo del aro Excepcional En la canasta De Jimmy Para Miami Dice Checo Metele pausa Y mete presión En defensa Vale Vamos a hacer la pausa Héctor También te digo Que evidentemente Tú también puedes hacer cambios Y uno de los cambios Que no he llegado a poner Es el emparejamiento directo Para que Michael Jordan Defienda a Lebron Si quieres hacerlo Héctor Aprovecho también este parón Y lo pongo Porque me parecía algo interesante Que Jordan siempre defendiera a Lebron Que se puede hacer Solo durante el partido Voy a meter Maran Miami Para ponerle lo de la defensa Que el otro día no pude hacerlo No sé si me va a dejar ahora Plan de partido Vamos a ver Ajustes defensivos Forzar Así sí está Presión sin balón Presión con balón Los defensores A ver si me dice Metele pausa Y mete presión En defensa Presión sobre el balón O sin balón Checo Atosigar Atosigar entiendo que es Y vale Y te dejo a ti los cambios Que no tengo idea Vale Paradelo Vale Pues mira Checo dice que Lebron Encima de MJ O sea va a ser Sin balón Vale Entonces esta La dejo como estaba Automático Y esta Atosigar entiendo Moderada De cerca O de cerca Me decía ¿Y cuál es? Eh... De cerca Dime cuál es Checo Negar todo De cerca Moderada Entiendo que eso Negar el balón O de cerca Bueno Bueno pon las dos Atosigar Las dos Atosigar Y esta es Negar balón O sea no pone Atosigar Pero entiendo que Es la... Es más todavía Es como Atosigar De cerca Y atosigar Vale De cerca Y atosigar Vale Perfecto Estos son los cambios Que va a hacer Checo Nos decía aquí Xavito Dice ¿Quién juegan? Eh... No está jugando nadie Está jugando la IA Lo que hacen los que participan En el campeonato Al principio Porque hicimos una temporada simulada Para colocar el playoff El play-in Y verlo Eh... Simplemente son los que Eh... Planifican la rotación Planifican el sistema Planifican pues cambios de este tipo Igual en el directo Si están en el directo Para poder decírmelo Y lo que estamos a hacer Es ver la IA A ver como Una IA Que llegamos ya Elaborando un tiempo Y al final Lo que vemos son los partidos Y como se desarrolla Al final es como un manager Y estamos viendo Cómo juegan los partidos Y vamos a hacer el cambio también Vale Eh... Están todos los equipos Ya se ha visto cogido Pero bueno Eh... Habrá más torneos Habrá más... Estamos ahora en primera ronda Y están todos los equipos Ya cogidos Pero bueno En el futuro Habrá más Y ya te digo Que hubo sitio de sobra Al principio en este torneo Porque hasta que se cogieron Todos los equipos Incluso se pueden coger Antes de la temporada simulada En el que había Las 30 franquicias disponibles Entonces Ahora mismo Ya están todos cogidos Y... Y bueno Lo único Pues eso Eh... A ver Evidentemente podemos hacer Pues participar Y ver A ver quién Quién ve Quién puede ganar Y comentarlo y demás Pero bueno Ahora mismo Están ya cogidos Pero bueno Para futuros torneos Yo te invito Para que estés atento Y va a haber sitio de sobra Sin problema ninguno En las redes sociales Que puedes ver En el Twitter En el Instagram Están todo Cómo va el cuadro Cómo van los partidos Las previas y demás Y poder enterarte siempre De todo De cuándo se va a hacer Y estar al tanto E incluso hablar conmigo Directamente Y decir Oye que yo Quiero participar Para la próxima Avísame antes Y te mantengo avisado Sin fallo Vale Cambios Y en los emparejamientos Vamos a poner a... A Jordan Que no está ahora Jordan con Lebron Vale Vale Este es el cambio Que hace... Que hace Checo Y Paradello Simplemente va a poner El emparejamiento O sea Esto se pone ya a tope Esto se pone un Lebron Contra Jordan A saco Totalmente de locura Lebron James defendido Por supuesto Por Michael Jordan Vale Pues con esto Con esto hecho Uy pero ¿Por qué no puedo escoger equipo? Espera La he liado La he liado parda Voy a pedir un tiempo muerto Porque la he liado parda Porque ahora no puedo escoger equipo Porque tengo el balón Creo Tengo el balón Porque Voy a pedir el tiempo muerto Vale 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 Perfecto Vale Estamos Vale Tenemos comentarios A ver Ya estaba Dritz Explicando A Paradello Prueba la primera Prueba la primera Es gratis Y Dritz le decía Chavito juega la CPU Con la CPU Dice María Isabel CPU con CPU ¿Qué tiene de divertido eso? Pues tiene divertido Pues como cualquier manager De cualquier juego De De deporte Al final Tú haces la táctica Haces la rotación Y se enfrentan los valores De los jugadores Que aparte son los valores históricos Y que estamos viendo jugar a Jordan Contra Lebron Algo que no se pudo ver en la realidad Y lo que más cerca podemos estar De verlo Pues igual es un torneo De este estilo Y así Si no juegan los jugadores No hay manera de interferir En lo que sería un duelo Lebron contra Jordan Y mi codina Pues es divertidísimo Dice como si jugaran de verdad María Isabel El comentario El caster Es un crack Bueno Vamos a Vamos a ponerlo Vamos a poner el juego En este tiempo muerto Dice María Isabel Prefiero ver un partido Básquet real Por supuesto Pero ahora mismo Ver a Jordan Enfrentarse contra Lebron Es complicado Y realmente El mérito todo Es de NBA 2K Que ha hecho un simulador Tan bueno de básquet En el que Se acerca realmente Mucho a los movimientos reales Al baloncesto real La física que tiene Y por qué Ahora no me va El mando A ver Bueno igual tengo que dejar Que se acabe El tiempo muerto Dice mi codina Reales jugando Dos individuos Dice mi codina Está bien Que os guste Para mí no me va mucho Yo juego El My Team Y yo cuando juego Llevo a Jordan Y a Lebron Claro por supuesto Dice a Caro Está saludando a Caro A María Claro pero yo lo En la parte De este torneo Que me gusta Es eso Que se puedan enfrentar Las Los dos jugadores En su prime Como se suele decir En su mejor momento Un Jordan contra Lebron Con Pippen Todos en la cancha Y que fuera como si Se enfrentaran ellos De verdad Si realmente Si ahora jugaran jugadores Interferirían La calidad con la que juegan En ese duelo Y uno que juega mucho mejor Pues puede con Pippen Ganar A Lebron por ejemplo Pero eso si Dejas la I a jugar Con los valores Con los que los jugadores Acabaron jugando En su vida real Pues podemos acercarnos A ver ahora mismo A Lebron ya defendiendo A Jordan Y Derrick Rose Ahora con la bola Vamos a ver Porque la distancia es de 5 La Liube Ahí está como sale Diane Wade Metiendo la mano Excepcional El robo de Miami Cuidado para reducir la distancia Jimmy Vittler Lanzamiento de 3 De Butler Excepcional Jimmy Canastote de Jimmy Que está haciendo un partido Impresionante Y se ponen a 2 Veremos a ver la defensa Que lo ha puesto En atosigar ahí Cuidado que se está poniendo El partido para Miami Que llegan Llegan muy vivos A este final De tercer cuarto Vamos a Michael Jordan Contra Lebron Tenemos el duelo servido Uno ha puesto El emparejamiento Para defenderlo Y ahí está Michael Lanzamiento de suspensión Desde la bombilla Muy forzado No entra Rebotazo Impresionante Ofensivo de Artis Gilmore El balón Que acaba saliendo fuera Y será para Miami Se le fue el balón De las manos a Artis Mientras vemos Ese taponazo De Artis Gilmore Con sus patillas Excepcional Ahí está Hice Micodina María Isabel Antes juega ella Que la ia Hay que la Hay que la ia Hice a Caro ¿Qué opinan? Muy bien Claro que sí Y Micodina Todo esto Cantándole Claro que sí María Isabel Que si os gustan los juegos Tipo Mañones Pues bien Yo no voy a criticar a nadie Claro por supuesto A ver Ahí está Lebron James El triple Que se queda corto La bola para Dennis Rodman Jimmy Butler Ahí está Jimmy Ahí el Jimmy El de Chicago Entrando a canasta Defendiendo el Jimmy Contra Butler Excepcional a canasta La bandeja El cristal Y para adentro Más cuatro Para Chicago En el marcador Y viviendo aquí imposibles Porque es lo que hacemos Aquí en NBA All Time Vivir imposibles Jimmy Butler Entrando a canasta Y contestando el Jimmy De Miami Excepcional el mate Volviendo a la distancia De dos Mientras Checo Y Héctor Paradello Estarán pensando Qué hacer Porque han hecho algún cambio Y de momento Miami Que vuelve a estar en el partido Mientras lleva todo el partido A más de diez Viviendo este segundo partido En primera ronda Y volando El vuelo número 23 De Michael Jordan Lo tiene que parar Miami Porque bueno Han remontado Pero eso sí Sigue anotando ahora Chicago Las defensas están dejando Un poco de espacio Y estamos entrando Claro que sí Está entrando Chicago La distancia es de cuatro puntos 3.30 para el final Del tercer cuarto Pues viviendo este partido Entre el equipo de Michael Jordan Uno de los mejores jugadores De la historia Que parecía Que estaban haciendo Un gran partido Chicago Que lo tenían controlado Pero Miami Se ha mantenido cerca Todo el partido Y sin duda Yo no me fiaría De un equipo Que ya ganó de 19 En el United Center En el primer partido Jimmy Butler Que ya decimos Estos movimientos En la pizarra Que parece Que no se pueden Que no se notan Pero el Checo Está demostrando que sí Porque con esto Es Miami Heat Sin duda Está haciendo Que su equipo Ahí está Alonso Murlin Debajo del aro Se da la vuelta La canasta en suspensión De Alonso Murlin No entra Rebote para David Rodman Excepcional Contragolpe de Chicago El vuelo número 23 Con la bola Hace el quiebro Se pasa el balón Entre las piernas Ahí está Volviendo loca Lebron Canasta en suspensión No entra Y rebote para Lebron Lo acaba cogiendo Artis Gilmore La bola fuera Ahí está Artis Gilmore Desde la zona Delante de Saquilo Nin Canasta de Artis Excepcional Gilmore Impresionante Y ahí está Wade Con la bola Distancia de 6 puntos Para Chicago Volviendo Intentando a poner Otra vez Tierra de por medio Ahí está recibiendo Alonso Murlin Con Artis Gilmore Cuidado que le está esperando En la zona Desde menos cuarto Y le roba el balón Artis Gilmore Que bien El pivot de los 70 De Chicago Jimmy para Denny Rodman Mate y falta Sobre Denny Rodman De Alonso Murlin Excepcional Movimiento de Chicago Que vuelve a poner La distancia de 8 Tiro libre adicional Para Denny Rodman Que podrá poner La distancia de 9 Y ahí dice María Isabel ¿Alguien vio jugar A Jordan Alguna de las finales? Pues yo era realmente Pequeño Yo tenía 10 años 10, 9, 8 años Cuando Jordan Ganaba los últimos anillos Así que lo más cerca A ver Por supuesto Para mí Antes de verlo Narrar Un partido De Michael Jordan Para mí es un honor Y aquí estamos Pues viendo Al gran Michael Jordan Intentando pues Ganar su segundo partido En casa Y llegar vivos Ese Micodina Cambios En Chicago Ya Pon a Rodman Con Wade Bueno cuidado Está Micodina Sugiriendo cambio A Héctor Paradelo Héctor Si quieres hacer cambios Y aceptas Pues el consejo De Micodina Por ejemplo Y poner el emparejamiento De Denny Rodman Con Diane Wade Ahí están Precisamente Denny Rodman Con Diane Wade Defendiendo Jimmy Butler Con Scottie Alonso Murlin Con Derrick Rose Cuidado Alonso Murlin Que ganan centímetros Y físico El semigancho No entra Buena defensa Y en la ayuda Al 2 más 1 De Scottie Pippen Bola para Michael Jordan Dirigiendo la jugada Y ya subiendo el balón Rapidísimo el contraataque No quieren dejar a pensar Ni colocarse a los de Miami Lebron contra Jordan Le enseña la bola Se da la vuelta Suspensión de Michael No entra Pega en el hierro Que buenas defensas Estamos viendo De los dos equipos Jimmy Butler Lebron James Con Michael Jordan Tenemos el duelo servido Ahí está la bombita Que no va a entrar Rebote para Artis Gilmore Al final lo coge Alonso Murlin Y el tapón De Artis Gilmore De locura Excepcional Vaya defensas De mandoble en mandoble Dice Micodina Yo vi las dos últimas Micodina Que en algunos años Más que yo Ahí le pillaba Le pillaba mejor Dice Dritz Acaro Opina del partido Si quieres Vale Micodina Claro que sí Respect ante todo En todo deporte Canastón ahora mismo De Lebron James Excepcional Como se hizo fuerte Con el cuerpo Delante de Michael Jordan Tenemos el duelo Ahí tenemos a Lebron Le va a hacer el bloqueo A Artis Gilmore Para intentar quitarle A Lebron de encima Saquil O'Neal Con Lebron James Le van a hacer Falta A Michael Jordan Que lo celebra Porque consigue Meter la canasta A Michael Y será tiro libre Adicional Va a poner el más 10 La distancia De la tranquilidad En Chicago Excepcional 79-70 Y va Michael Jordan A la línea De tiros libres Después de esa falta No sé si fue de saco De Anonso Mourning A quien se la señalaron 1-19 Para el final Del tercer cuarto Viendo a Michael Jordan En directo Con el equipo clásico De Chicago Intentando ganar Porque perdieron El primero en su casa Para adentro Michael El tiro libre adicional 80-70 El tercer partido Que será Miami Y ahí es donde El Chicago Tendrá que intentar Volver a ganar Para recuperar El factor cancha Que perdieron En ese primer partido Que perdieron de 19 Lebron James Intentado entrar a la canasta Defendido por Artis Le da el balón excepcional A Saquil O'Neal Mate de Big Sac 80-72 Un minuto Para el final Del tercer cuarto Y que llegamos Al último cuarto A la recta final Del partido Derrick Rose Ahí está Derrick Se va Buen bloqueo de Artis Gilmore Haciendo buen trabajo Está Bob Love Ahí está Derrick Rose Excepcional Muy rápido El movimiento de Derrick Siempre aportando muchísimo Derrick Esta noche 13 puntos Excepcional Derrick Michael Jordan Ya defendiendo A Lebron James Que tiene la bola Le da el balón a Jimmy Butler Desde la bombilla Suspensión de Jimmy No entra Rebote para Bob Love Excepcional Derrick Rose Ahí está Derrick Excepcional movimiento Bola para Bob Love Cuidado Alonso Mourning Que defensa de Alonso Mourning Contra Bob Love Excepcional Era para poner Pues más de 10 La distancia Ahí está Jimmy Butler Entrando a canasta Al cristal Muy buena defensa Ahora de Zach Labin Que ha hecho muy buenos minutos Entrando a la rotación Zach Labin Que estaba fuera Bob Love Para Derrick Rose Ahí está Derrick Se mueve Artis Gilmore Demasiado lejos de la zona Recibe Michael Jordan Está Lebron La defensa Tosigar Lo estamos viendo El cambio El canasta en suspensión De Michael No entra Se acaba el final Eran los últimos segundos Del tercer cuarto Excepcional Michael Jordan Esa canasta Con el tablero en rojo Que no entra Se sale de dentro Excepcional Chicago al final Ha vuelto a conseguir Poner un poco de distancia Y creo que es de las puntuaciones Más bajas Que hemos visto En todo NBA All Time Cuidado Ahí está Derrick Partiéndose Yo no tengo ni idea Tomo decisiones Vale Está viendo muchos comentarios Haz lo oportuno Para ganar el partido Dice Héctor Paradelo Vale Drix dice Yo no tengo ni idea Tomo decisiones Mira Top 30 Acaro Que ha estado Top 30 En My Team Claro que sí Acaro Y mientras Evidentemente Héctor se ríe Mientras estamos ya Para empezar el último cuarto Se levantaba el público En el United Center Dice Drix Checo ayuda a mi primo Está Michael Jordan Defendido por Vaya tapón de Lebron A Michael Jordan Artis Gilmour Con la bola Ahí está Derrick Rose Entrando a canasta Debajo del aro Denny Rodman Excepcional a canasta Al tablero Impresionante Dice mi codina Saiglavina En el quinteto histórico De Chicago Me arden los ojos Mi codina Le están llorando los ojos Pero bueno Realmente le he metido En la rotación Porque es buen lanzador Y es rápido Y puede ayudar Yo creo que ha hecho Buenos minutos En el trabajo Emparejado con Jimmy Butler Y ahí está Alonso Mourning Alonso Mourning Que se quiere dar la vuelta Entrando a canasta Denny Rodman Demasiado lento Pero eso sí Consigue Alonso Mourning Haciendo un partidazo Excepcional Volviendo a coger El rebote ofensivo De su propia canasta Y sacar a Osoy Héctor Saca a Jordan Para darle descanso A ver A ver Héctor Si hace caso a Ácaro No sé Pero bueno Yo no sacaría Evidentemente Además Jordan Creo que ya Descansó en el primer cuarto Hasta Jimmy Butler Recibiendo Ahí está Sale la defensa El triple Triple de Jimmy Para Miami Excepcional La canasta Muy importante Aunque salía en la ayuda Michael No llegó a tiempo Y triple excepcional Parecía forzado el triple Ahí está Michael Entrando a canasta Con Alonso Mourning Canasta de Michael Jordan Pese a la oposición De Alonso Mourning Excepcional 27 puntos ya Para Michael Jordan Esta noche Aquí en Chicago En el United Center Más 10 para Chicago Posesión para Miami Ryan White Jugando a la esquinita LeBron James Es de 2 La canasta En suspensión No entra Pega en el hierro Al final Pegaba Parecía que podía Acabar entrando Rebote para Artis Gilmore Derek Rose Hay canasta Debajo del aro Michael Jordan Más rápido Le cogió la espalda LeBron James Mate Del vuelo Número 23 88-76 Distancia de 12 8-13 Para el final Del último cuarto Miami También buscando La machada De ganar Los dos partidos En la casa De Chicago Una hazaña Que sería impresionante Allá está LeBron Al cristal Y para adentro Diciendo que aquí No se rinden 16 puntos Para LeBron En este partido 88-78 Derrick Derrick con la bola Entrando a canasta Hacer quiebro Ahí está LeBron Le aparecen Manotazos Por todos lados Buena defensa De Alonso Mourning Como todo el partido Partido excepcional Michael Jordan Defendiendo ahí a LeBron Ahí está el emparejamiento Un emparejamiento De leyenda Alonso Mourning Recibiendo en suspensión Excepcional la canasta De Alonso Mourning Que está totalmente infalible Uno de los jugadores Del partido Sin duda Alonso Mourning Muy difícil de parar No lo está consiguiendo Dennis Rodman Michael Jordan Buen bloqueo Michael Ahí está volando Michael Aparece aquí El tapón El tapón De Saquil O'Neill A Michael Jordan Excepcional Diane Wade Cuidado El lanzamiento de 3 De Diane Wade No entra el triple Que hubiera sido dinamita Para el resultado Derrick Rose Contra golpe rápido De Chicago Ahí está Derrick Entrando Lally U Para Artis Gilmore No entra Pero Artis Pero que locura Al King Al King Un gran duelo Pero volvió Van con la bola Tienes a buscar Diane Wade Diane Wade Dian Wade Dian Wade con Artis Gilmore Ahí está Todo el público Ya está Contra golpe de Miami Chicago Impresionante Wade Están siendo Michael Jordan Lanzamiento de 3 Un minuto y medio Diane Wade Miami intentando ganar en el United Center Por segunda vez Diane Wade desde la bombilla Canastón de Diane Wade Excepcional la suspensión 106 a 99 25 puntos para Wade Y ahí está Y ahí está Micodina Zasca para mí Jugón Un auténtico jugón Derrick Rose Sin duda En su prime Ahí está Pippen Con la bola Ahí está Bola debajo del aro La canasta Excepcional De Michael Jordan Lo para Miami Porque creo que se le están difuminando Las opciones De lo que sería La gran machada De ganar a Chicago Los dos partidos En casa ¿Qué pasaría? Pues que empata la eliminatoria A Chicago Irían a Miami Evidentemente Miami Que ha hecho un gran trabajo En Chicago Pase lo que pase hoy Y veremos a ver si Si consiguen pues Robar al factor cancho A través de Chicago En Miami Si no Miami Pues tiene dos partidos En su casa Para ganar la eliminatoria A los Chicago Bulls De Michael Jordan Pero bueno De momento todavía queda tiempo Vamos a ver De lo que es capaz Miami Heat Es un Miami Heat De Checo Que todavía creo que están vivos Han llegado A hecho creo que un gran partido Un partido El partido más defensivo De lo que llegamos De campeonato Yo creo Y aún así Un gran tramo Al final De estos últimos Tres minutos Dos minutos De Chicago Con grandes ataques Sobre todo Aunque buenas defensas También hacer fallar A Wade Después de toda la racha Que llevaba Y está Wade Defendido por Rose Debajo del aro Alonso Mourning Mate llega tarde Denny Rodman Que está llegando tarde Slam Khan Ahí lo tenemos Posterizando a Alonso Mourning A Denny Rodman Aquí está Estas son las estampas Y los vídeos En slow motion Viviendo imposibles De NBA all time Derrick Rose Con la bola Siete arriba Para Chicago 34 segundos Para el final del partido Van a intentar agotar los segundos La recibe Scotty Se va a lanza Scotty Cuidado Scotty Intentando entrar Ahí no puedes Scotty Que están los porteros del garito de Miami Excepcional El tapón de Alonso Mourning Jimmy con la bola Defendido por Rose Ahí está Jimmy Intentando entrar a Carasta Se la va a jugar Jimmy Quedan 18 segundos En el lanzamiento de 3 Del Ebrón No entra Pega en el hierro Y ahí se pueden haber ido Las opciones de la machada de Miami Scotty Pippen recibe Va a dejar que se vayan los segundos Se va a acabar el partido Es más siete Y este partido se acaba aquí No fuerza Miami La falta Y este partido se va a acabar En las manos De Scotty Pippas Lo celebra el United Center Veremos caer el confeti Ahora desde arriba Ahí lo vemos A Michael Jordan Dándose la mano con Jimmy Un gran partido Se chocan los puños Es el imposible Chocarse el puño Michael Jordan Contra Lebron James Ahí lo tenemos Dice Micodina La fiesta que se va a montar Rotman En las discos de Miami Va a ser histórica Claro que sí De Checo Partidazo en verdad Ahí está Claro Yo creo que ha sido Un partidazo de Miami Han llegado a dos minutos Del final del último cuarto A cuatro puntos A punto de conseguir Una doble victoria En Chicago Que sería algo Que incluso no solo Te pone como favorito Habiendo quedado séptimo En temporada regular Me parece un grandísimo partido Vamos a verlo Vamos a ver ahora Las estadísticas un poco Decía Micodina también Que podemos ahora repasar Un poco las estadísticas De playoff Los máximos anotadores Los líderes en anotación Rebotes y demás Los vamos a repasar ahora Antes de ir con ese segundo partido Homenaje especial Al gran Bill Russell Donde veremos a Boston Jugar el segundo partido Contra los Brooklyn Nets Del siempre temible Kevin Durant Y dice Micodina No llega al partido Rotman veremos a ver Porque la fiesta en Miami Va a ser impresionante Dice Checo Hemos intentado remontar Pero no ha podido sé Ahí está Paradello Vamos celebrándolo Héctor Paradello Esa victoria de Chicago Ahí lo vamos a ver Con estos porcentajes De Chicago Que yo creo que Chicago Evidentemente Tenía que aparecer Chicago Tenía que Chicago Hacer un gran partido Y más Y sobre todo Era más probable Que fuera en su casa Esos Lo vemos ahí El 60% en tiros En los triples 53 en tiros de campo Pero con más canastas anotadas 48 Recordad lo que hizo Iverson El otro día que metió 27 Él solo Y hoy Chicago Y Miami Han metido 46 canastas anotadas Y 48 Excepcional Impresionante Los puntos al contraataque igualados Más puntos desde la zona de Chicago Pero no mucho Yo creo que ha sido un partido Muy igualado En todos los aspectos Vemos las asistencias Muy igualadas El rebote ofensivo Igual un poco más en Chicago Dos rebotes más defensivos Creo que es un partido igualado Que al final de estos 16 tapones de Miami Otra vez Liderando los tapones Excepcionalmente Miami Pero creo que ha sido una Gran evolución En defensa de Chicago Que le ha permitido Pues mantener el control del partido Y dice Checo Nos vemos en Miami Héctor Paradelo También dándole la La enhorabuena a Checo Buena Buena Checo Claro que sí Ha sido un buen trabajo De los dos Un gran duelo hemos vivido Aquí entre Michael Jordan Y LeBron James Un duelo pues aquí Imposible SNB All Time Ya lo sabemos Y bueno Pues viviendo Este pedazo de partido Que al final Pues nos deja una eliminatoria Que puede ir para largo Vamos a ver Porque en el momento En el que Si Chicago vuelva a ganar Eso garantizaría ya Un quinto partido en Chicago En el United Center Donde ya hemos visto Que puede pasar de todo Tanto la victoria de Miami Como la victoria de De LeBron James Y de sus Miami Heat O la victoria de Chicago Con Michael Jordan Repasamos un poco Los números 39 puntos Otra vez Segundo partido consecutivo De 39 puntos De Michael Jordan 18-34 En tiros de campo Con unas canastas acrobáticas Impresionantes El gran Michael Jordan Derrick Rose Aportando 21 puntos 5 rebotes 6 asistencias Al final bueno Aunque fuera por ese triple A Micodina Ahí justo cuando decía Que estaba afuera Triplote importante De Derrick Rose Artis Gilmore 12 puntos 10 rebotes Se vuelve la La notación A pagar aquí Eso sí Lo que yo creo que ha habido Es una gran defensa Contra Miami Y les ha bajado La notación Al equipo de De Florida Así que bueno Scotty Pippen aporta Yo creo que un mejor Trabajo en defensa Scotty con 8 puntos Pero 4 rebotes 6 asistencias Zeus aportando En 8 minutos 8 puntos Creo que importante La mano Del base Zeus Que dio descanso A Derrick Rose Rodman con 7 puntos 7 rebotes Ahí con Dando estopa Como siempre Denny Rodman Y Zach Lavin En 8 minutos Pues 7 puntos 2 rebotes 1 asistencia Creo que la aportación De Zach Lavin Ha sido importante Jimmy Vatter También aportando Miami Y Joaquin Noah Con sus 15 minutos Aportó sus 4 rebotes Y sus 2 tapones Buen trabajo Dice Micodina Pero ¿Quién es Zeus? Pues Zeus Es un base Ahí lo tenemos Drafteado En 1978 En novena En novena posición Un base Que jugó en Chicago Ya lo vemos Promedió Pues una media Pues casi siempre Incluso alguna temporada 23 puntos 18 Pues un enchufón No son malos números Para como enchufaba Incluso ya vemos Esta temporada Con 23,8 puntos En el año 82 Un base Que yo vi Que era el que Mejor tiro tenía Tenía Y defendía mejor Que BJ Armstrong Y le metí a la rotación Y bueno Pues ha aparecido ahí Dice ¿Dónde está Kerr Y Harper? Harper si está Pero no Harper Ron Harper Pues Ron Harper No sé si está Ron Harper No sé si está Ron Harper Ahora que lo dice Está Jerry Sloan Que defiende muy bien Pero no No tiene buen tiro de 3 Entonces Por eso no le Preferí meter a Zeus Que al final parece que ha funcionado Y no sé si está Y Steve Kerr seguro que no está Eso seguro Kukuk ni juega Kukuk es que Kukuk no defiende tan bien Como Joaquin Noah O Bob Love Entonces Los he puesto por delante Pero bueno Para Delo siempre está tiempo De De cambiar la rotación Y meter Meter ahí Meterle más minutos A Tony Kukus Que si Por supuesto Tiene muchísima buena mano Y puede ser una opción Por supuesto Bob Love No ha hecho buen partido Y es posible que Tony Kukus Pueda entrar En el puesto de Bob Love Hice Hice Mikodina Que escándalo Que escándalo Ahí está Mikodina Que le ardían los ojos De ver a Shaq Labin En el quinteto histórico Pero bueno Ya hemos visto que depende Mucho del partido Y de los rivales El que Lo que haya que elegir Por ejemplo Ya veíamos Los New York Knicks Que van a tener que meter De titular A Mare Studemeyer Porque para rivalizar En la zona Con Antetokumpo Y Karim Abdul Yabbar No le queda otra Que ganar en centímetros Y fuerza Con Amar Studemeyer Y depende del rival Y del partido Es posible que Todos los jugadores Y un amplio abanico Del quinteto Entre dentro de la rotación Vamos a ver La puntuación Hemos visto el equipo Que ha ganado hoy Y vamos a ver pues A Diane Wade Liderando otra vez A Miami Diane Wade Espectacular Con ese último cuarto De escándalo Que lo vamos a ver ahí 10 puntos para Diane Wade Lebron que también Lo ha hecho bastante bien 21-4-7 Con un gran porcentaje En tiros de campo Jimmy El de Miami Excepcional 41 minutos El que más minutos Ha jugado Jimmy Cuidado 17 puntos 4 rebotes 5 asistencias Alonso Murnin Excepcional Con ese 14-14 En puntos y rebotes Con grandes porcentajes Siempre Sakil O'Neill 8-4-1 Ha estado mucho más bajo Sakil O'Neill hoy Hoy se ha visto Un Sakil O'Neill Sobre todo en anotación Y también en el rebote Le ha costado mucho más A Sakil Así que Es un punto ahí Chris Voss lo ha hecho Bastante bien Tien Hathaway No sabemos Y el triple por supuesto De Glenn Rice No sabemos si esto Van a ser Anotaciones que pueda Tomar Checo Y hacer algún cambio De cara a ese primer Partido en Miami Ya veíamos Que se daban cita Los dos General Managers Vemos los más menos Bastante igualados todos Menos 9 Menos 7 Menos 8 El menos 2 De Chris Voss Un Team Hardaway Un 0 Glenn Rice Un más 1 Y Bambana de Bayo Con un más 6 Cuidado con esos 8 minutos Que jugó Bambana de Bayo Y hizo daño Al equipo de Chicago Así que bueno Nos decía también Mi Codina New York Tiene a Erwin Y Samurai Cambi Para repartir estopa E Hilo de Seda Houston Por supuesto Hilo de Seda Houston Va a entrar en el quinteto titular Porque estaba en la rotación Pero no estaba de titular Y Allen Houston Por supuesto Tiene que jugar de titular No tiene tanta media Como otros Pero es que Hay jugadores como Richie Guerin Que no han funcionado en Knicks Y nada Pues este ha sido el partido Del equipo de Checo De los Miami Heat Que han intentado la marcha De ganar el segundo partido En Chicago No lo han conseguido Y los que se llevan la victoria Pues son el equipo De Michael Jordan Que como ya decíamos Pues han ganado este partido 108-101 Distancia de 7 Y gran partido Yo creo defensivo De los dos equipos Que ha sido una batalla Y ya en Miami Habrá otro capítulo De esta serie Que ya es la legendaria Eliminatoria En primera ronda Entre Lebron Y Michael Jordan Pues nos vamos a ir Nos vamos a ir Aquí al cuadro Claro que sí Hilo de Seda Houston ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!